¡Suscríbete al canal! Que el bugarro va a empezar Por la mañana en el campo Se oye el gallo cantar Para avisarle al guajira Que el bugarro va a empezar Desde que yo soy guajiro Yo no puedo descansar Por culpa de ese gallo Que llama Va a bailar Por la mañana en el campo Se oye el gallo cantar Para avisarle al guajira Que el bugarro va a empezar Siempre yo seré guajiro Nunca más seré urbano Porque cuando yo era urbano El gallo no me llamó Esta guajira te traigo Es para ponernos en algo Esta guajira te traigo Es para ponernos en algo Esta guajira te traigo Es para ponernos en algo Esta guajira te traigo Es para ponernos en algo Yo no puedo descansar Y yo soy guajira te traigo 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 Por la mañana en el campo Se oye el callón cantar Para avisar a la guajira Que el mugrero va a empezar Todas las noches en el campo Se oye el callón cantar Para avisar a la guajira Que el mugrero terminó